Bueno, era con respecto a la entrega del cuatriciclo adaptado que se realizó a Jonathan Ferreira días pasados, bueno, donde él manifiesta que, o sea, eso le agiliza, le facilita por problemas, ¿no es cierto?, con la traffic, bueno, quiero aclarar, nosotros jamás recibimos ningún reclamo con respecto a los traslados y también manifestar nos alegra muchísimo el hecho de que haya recibido su medio de movilidad y también en días anteriores estuvo reunido el señor intendente con la directora del colegio 329 Macarena y con Jorge Basales que es del grupo de padres del colegio de la cooperadora donde se hace el aporte para este cuatriciclo adaptado de 15.000 pesos de parte del gobierno municipal. Bueno, volver a reiterar que nos agrada muchísimo participar en estos hechos sociales, ¿no es cierto?, en estas ayudas y que estamos a disposición.